¡Ey! ¡Madrid! ¡Manos arriba para el rock show de esta noche de M-Club! ¡Ey! No me importa que te vayas Si eso te hace sentir bien No eres la única culpable Abandoname en la calle Donde un día te encontré No me duele que me dejes Ni siquiera te voy a odiar Tengo el corazón gastado Maltratado, pateado Ya no puedes sentir más Te recordaré de noches con esta Y me sentiré tan solo ¡Ey! Todo lo que parecía estar tan cerca Ahora es solo una ilusión Este amor que se desangra Que embla por última vez Clávale el puñal sin miedo Prefiero morir primero Para no ver el final Y ahora vete Abandona este lugar Déjame ahogarme en algún bar No quiero volver a verte Nunca, nunca, nunca más Madrid Madrid Brisco en la guitarra I love you baby Te recordaré en noches como esta Y me sentiré tan solo Todo lo que parecía estar tan cerca Ahora es solo una ilusión Ahora es solo una ilusión Este amor que se desangra Que embla por última vez Clávale el puñal sin miedo Prefiero morir primero Para no ver el final 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 No, 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 no No, 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 no ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Muchas gracias!